Hola, ¿qué tal? Yo soy Martín Burt. Soy de Paraguay, soy un emprendedor social que conjuntamente con empresarios y profesionales hemos creado la Fundación Paraguaya hace 40 años para promover el emprendedurismo entre las clases más humildes de Paraguay, transformar campesinos a emprendedores rurales, promover el liberalismo económico y promover la creación de riqueza entre la gente más pobre y la gente más humilde de Paraguay en un ambiente de promover la igualdad de oportunidades y la libertad. Lo que principalmente me inspiró para erradicar la pobreza fueron mis padres y mis abuelos que han luchado por la libertad en Paraguay, han sido perseguidos, apresados, exiliados, pero siempre hemos vuelto a Paraguay para promover la libertad. Luchamos contra las dictaduras militares fascistas, luchamos también contra la infiltración comunista, creemos en la libertad de las personas y creemos realmente en el libre albedrío para que la gente pueda florecer de acuerdo a sus preferencias, florecer de acuerdo a sus potencialidades y nosotros sabemos de que se puede eliminar la pobreza en Paraguay y en el mundo a corto plazo si se les da a los pobres el protagonismo en identificar qué es para ellos ser no pobre, identificar lo que para ellos es importante y que ellos definan, y no el Estado, el camino para la superación de la pobreza. El proceso de fundar la Fundación Paraguaya es la historia de mi vida. Cuando yo regresé a Paraguay después de hacer mis estudios universitarios en Estados Unidos, yo no podía conseguir trabajo porque era liberal y el liberalismo estaba perseguido en el Paraguay. Así que en vez de volver otra vez al extranjero, como lo habían hecho muchos, miles de paraguayos, yo decidí quedarme en el Paraguay y crear una organización civil sin fines de lucro, una fundación para hacer el trabajo que generalmente estaba reservado para los gobiernos. Y desarrollamos una metodología propia para trabajar con campesinos en los asentamientos urbanos más pobres, realmente promoviendo el emprendedurismo, promoviendo el apoyo a las microempresas, promoviendo la educación financiera y emprendedora para los niños y los jóvenes en los colegios, y también posteriormente con escuelas agrícolas autosuficientes financieramente que no dependan de subsidios ni rubros del Estado. Así que la persecución, en el caso mío, yo soy optimista y entonces le hemos dado vuelta a ese mal ambiente para crear algo nuevo, que hoy estamos, gracias a Dios, trabajando en América Latina, en Estados Unidos, en Canadá, en África, Europa, Asia, Oceanía. O sea que nosotros realmente estamos convencidos de que se puede. Y hoy en día estamos trabajando con más de 470 mil familias en 60 países, todas ellas dueñas de su propio diagnóstico, dueñas de su propia visión y dueñas de su plan de acción. Así que en vez de que los gobiernos tengan el monopolio de la superación de pobreza, nosotros queremos empoderar a las clases más necesitadas. En vez de que los Estados, a través de una política de derechos, impidan el protagonismo de las familias, nosotros estamos impulsando el valor de la familia. Los que comen de la misma olla bajo el mismo techo. Hay muchas clases de familia. Pero impulsar a la familia como la unidad vital, porque es ahí donde están los recursos para salir adelante. Terminemos con la fragmentación de programas de la niñez que no hablan con programas de la mujer, que tampoco hablan con programas de la vivienda, que tampoco hablan con programas de la agricultura familiar campesina, que tampoco hablan con programas de vivienda. Integremos todo desde la perspectiva y la óptica de la familia de normalmente la jefa de hogar, que es la madre. La idea del semáforo surge a partir de una confusión que nosotros veíamos con las definiciones de pobreza del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de los gobiernos internacionales que decían que la pobreza era la falta de dinero, a lo que nosotros veíamos en los asentamientos rurales y urbanos. Nosotros veíamos a través de nuestro trabajo, que comenzamos en 1984, 1985, nosotros hemos visto jóvenes niñas y jóvenes campesinos salir de la pobreza aún no teniendo dinero y gente en los pueblos y ciudades con dinero que todavía eran pobres, que no tenían buenos dientes, que no tenían buenos baños, que no tenía educación. Entonces decidimos preguntarle a la gente, a usted, señora, ¿qué significa ser no pobre? Y nos contaron lo que ya esperábamos. Ah, tú tienes que tener dinero, tú tienes que tener una casa, tú tienes que tener educación, tú tienes que tener salud. ¿Qué más? Tú tienes que tener autoestima, tú tienes que tener motivación, tú tienes que pensar en los otros cuando tomas decisiones, tú tienes que controlar tus emociones. Y hicimos una lista de 50 indicadores, muchos de ellos objetivos, pero también muchos de ellos subjetivos. Y le preguntábamos a la gente, ¿qué es más importante, agua potable o controlar las emociones? Y el 95% de las veces nos dicen, pero por supuesto controlar las emociones. Si tú no tienes salud mental y controlar tus emociones, no puedes tener agua. O sea, el motivo por el cual no tienes agua o comida es un tema también interno. Y entonces yo le he preguntado a la gente del Banco Mundial, ¿pero por qué ustedes no miden motivación al igual que dinero? Me dicen porque usamos datos del censo. ¿Pero y por qué usan datos del censo? Porque somos el Banco Mundial. O sea, que ustedes saben que la pobreza es también subjetiva y ustedes no la miden. No, nosotros no la medimos. Entonces nosotros estamos más interesados, me dicen la gente del Banco Mundial, en comparar información sensal. Y bueno, y al final entonces se tiene quién es pobre en Panamá multidimensionalmente hace 10 años. Entonces nosotros hemos desarrollado una aplicación que está basado en imágenes y colores, donde verde es no pobre, amarillo es pobre y rojo es muy pobre. Y para cada uno de los 50 indicadores, la familia elige un indicador y va haciendo eso. Y entonces en 20 minutos cualquier persona de Centroamérica, de Brasil, de Sudáfrica, de Marruecos, de India, de Bulgaria, de Inglaterra, puede definir su propia pobreza desde su perspectiva y hacer no un índice, sino un tablero de control. Un tablero de control donde la información no está agregada, sino desagregada. Y entonces aquí se puede ver que una familia puede ser no pobre en mucho, puede ser pobre en algunas cosas y muy pobre en otras. Y cada familia es distinta. Como decía el escritor ruso León Tolstoy en su novela Ana Karenina, todas las familias felices son iguales, pero las familias infelices son cada una infeliz a su manera. Esa es la pobreza. Y después cada familia hace su plan familiar para salir de la pobreza. O sea que el mundo comenzó con el plan nacional de desarrollo, el plan municipal de desarrollo. Nosotros ahora con la tecnología de la Cuarta Revolución Industrial podemos llegar al plan familiar. Y todos los indicadores son alcanzables y accionables por la familia a corto plazo. Entonces, para que la familia sea no pobre, tiene que ser verde en todo. Y no hay indicador que no puede ser, entre comillas, verdeado en un periodo de cinco años. Léase, a nivel de familia, se puede terminar con la pobreza en todos nuestros países. Y, como te digo, estamos ahora en 60 países, países del este de Europa, del Asia, de América Latina. Estamos en tres estados de Estados Unidos, en 100 comunidades de Inglaterra. Estamos trabajando con empresas de Portugal y de Texas y de Sao Paulo y de México y de Colombia. Y también estamos trabajando con poblaciones gitanas en Bulgaria, Rumania y Eslovaquia. Y somos todos iguales. Esto permite que superemos la diferencia entre nosotros, los no pobres, y ellos los pobres. Todos somos pobres de alguna manera. Y eso nos ayuda a tener más compasión, más empatía con las otras familias. Y las familias pueden salir adelante, quieren salir adelante si es que se les da una oportunidad. Muchas familias sufren hoy en día porque muchos programas gubernamentales tienen incentivos perversos, donde si la familia supera la pobreza y se arregla su baño o arregla su casa, se le quita el apoyo estatal. En vez de que el Estado premie a las familias que salen adelante, generalmente crean como estos incentivos perversos. Nosotros creemos en la independencia, creemos que hay obviamente servicios públicos que son necesarios, pero servicios públicos sin el empoderamiento de las familias pasan a ser muy superficiales. O sea, nosotros tenemos que promover la concientización de las familias para que puedan comprender dónde están y comprender por qué están y decidir qué desean. La manera adecuada de abordar la pobreza es comenzar con el respeto a las personas y preguntarles qué significa para usted ser no pobre. Comenzando con lo que significa y lo que es importante, porque una familia de Sudáfrica valora ciertas cosas que una familia de Brasil valora diferentemente una familia de Marruecos o una familia de India. Somos iguales en muchas cosas, pero tenemos nuestra preferencia. Nosotros creemos en la libertad de las personas y nosotros creemos que las personas tenemos también responsabilidad sobre nuestros actos. Nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. Nosotros tenemos que tener la libertad para asumir nuestra ciudadanía con responsabilidad y creemos que la pobreza es multidimensional que tiene que ver no solamente con ingresos sino también con empleo, salud, medio ambiente, vivienda, infraestructura, educación, cultura, también la organización y la participación ciudadana y también la interioridad y la motivación. En algunos casos, la pobreza tiene como causa principal problemas de salud mental de la ama de casa. En otros casos tiene que ver con violencia doméstica. En otros casos tiene que ver con falta de conocimientos de cómo hacer un ahorro familiar, de cómo generar ingresos o de cómo vivir de una manera con higiene y con cuidar la salud. En otros casos es diferente, pero nosotros tenemos que respetar la libertad de las personas para definir ellos qué significa ser no pobre y en función a esa definición apoyarles. Nadie puede tampoco salir solo de la pobreza. Todos necesitamos de alguien, pero es mucho más fácil superar la pobreza cuando el proyecto es de la familia que cuando el proyecto es del Estado, porque generalmente el Estado está dirigido por funcionarios públicos y burócratas que tienen otros incentivos. Nosotros creemos que la responsabilidad de la familia, la libertad de la familia, el tema de las aspiraciones, que cada uno pueda respetar sus aspiraciones y la agencia y la autoeficacia para que las familias puedan responder afirmativamente dos preguntas. ¿Vale la pena? y seré yo capaz de hacerlo. ¿Vale la pena aprender a ahorrar? ¿Seré capaz yo de ahorrar? Pero nadie puede solo. O sea que necesitamos apoyo brutal, presión de grupos e incentivos apropiados. Entonces, se sale de la pobreza de acuerdo a los indicadores. Para algunas familias, tener un baño moderno es dificilísimo. Para otras familias, arreglarse los dientes es lo más difícil que hay. Y para otras familias, aprender a generar ingresos es muy difícil, pero no tener un baño moderno. Todos somos distintos, todos somos únicos y esa individualidad hay que respetar, pero también aprender a trabajar en grupo, también aprender a trabajar en comunidad y promover la libertad de la gente más humilde del mundo. Nosotros fomentamos la responsabilidad ayudando a las familias a hacer una autorreflexión de pensar cuánto están ganando y cuánto aspirarían a ganar con una familia de cuatro hijos. Y entonces empezamos a trabajar para cada uno de los indicadores en las brechas. Estoy ganando solamente 300 dólares al mes, pero necesito ganar mil dólares al mes para poder mantener mi familia. Entonces les enseñamos a ganar esos 700 dólares al mes de manera diferente y les presentamos diferentes opciones. Como otras familias, igual que ellas, han aprendido a hacer una microempresa o han aprendido a conseguir un segundo empleo, porque hay diferentes estrategias y cada familia tiene su individualismo, es decir, su historia personal, sus intenciones y su cultura. Entonces nosotros no podemos separar las estructuras estatales y legales de la cultura del país, pero tampoco podemos dejar de considerar al comportamiento individual de las personas y también las intenciones de la persona. Entonces tenemos que ser integrales, ver lo interno de la persona, lo externo de la persona, lo individual de la persona, lo colectivo de la persona y así como hay múltiples inteligencias, hay también múltiples niveles de conciencia. Entonces si una familia está viviendo en un nivel de conciencia muy egotístico, esa persona no va a nunca comprender que tirando su basura al arroyo está limpiando su casa, pero está perjudicando a los demás. Entonces tenemos que ayudar a las personas a ponerse en el lugar del otro. O esos padres que manejan el vehículo con el bebé en la falda, le aman tanto al bebé que lo tienen muy cerca, pero le están apeligrando la vida al bebé. Entonces necesitamos aprender todos a ponernos en el lugar de los otros y ver el mundo desde la perspectiva de los otros. Y ese es un ejercicio que se puede enseñar, es un ejercicio que se puede reflexionar y a partir de ahí la familia puede visualizarse, no pobre, y terminar con el fatalismo que hay, terminar con la desilusión que hay, terminar con ese sentimiento de que en mi propio país yo nunca voy a poder progresar y tengo que emigrar. Así que realmente estamos muy contentos, estamos esperanzados con la cuarta revolución industrial, estamos esperando que la inteligencia artificial pueda también ayudar a las familias a navegar su salida de la pobreza. En algunos casos eso depende de salir de un ambiente de violencia doméstica, en otros casos eso depende de pasar a estudiar de noche para aprender otra profesión, en otros casos significa mejorar la alimentación de la familia, o en esos casos significa construir un dormitorio adicional. Cada familia es única y eso es muy bueno, eso es muy bueno porque se puede ahora con la tecnología en un teléfono celular, un trabajador social, un director de recursos humanos de una empresa, un extensionista familiar, puede tener todas las soluciones para cada uno de los indicadores en un banco de soluciones. Si la familia dice tenemos problemas de dentadura y después si la familia dice esa es una prioridad para nosotros, el extensionista le puede decir bueno, acá está la facultad de odontología que tiene servicios gratuitos, acá está el ministerio de salud que ofrece estos servicios, pero tiene que pasar por la toma de conciencia, la famosa concientización, tiene que pasar por la priorización y tiene que pasar por aquello de que vale la pena hacerlo y seré yo capaz de hacerlo. Nosotros estamos viendo éxito porque estamos, tomamos muy en serio la búsqueda de evidencia científica para demostrar el antes y el después en algunos casos con y sin, pero somos muy conscientes de que tenemos que medir y aquí las propias familias son las encargadas de medir su antes y después y entonces muestran su semáforo inicial y después de un año su semáforo 12 meses después o 24 y entonces ellos pueden ver cómo se van entre comillas verdeando. Nosotros tenemos muchas ya investigaciones científicas publicadas que han demostrado de que las familias que hacen su semáforo salen tres veces más rápido de la pobreza que las familias que no tienen el semáforo. Lo que estamos ahora buscando con inteligencia artificial es entendiendo la correlación que hay entre motivación y dientes, entre dientes y empleo, entre empleo y violencia doméstica. Esas correlaciones estamos queriendo descubrir, pero estamos viendo un avance y eso se traduce en que cada mes entran al programa 10, 20 mil familias nuevas en Filipinas, en Brasil, en Chicago, en Texas y en Lisboa, Portugal. El semáforo lo hemos utilizado en comunidades, pero también lo estamos utilizando con más de 300 empresas en más de 10 países. Nosotros creemos y hemos visto evidencia en la medida en que las privaciones bajan para la clase trabajadora, las ganancias y la productividad aumentan para la empresa. Estamos teniendo empresas industriales, empresas ganaderas, empresas agrícolas, empresas de servicios que le están aplicando el semáforo de eliminación de pobreza a todos sus colaboradores, a todos sus funcionarios y empleados. Y en la medida en que los empleados pasan de tener muchos verdes, pasan de pasar muchos rojos y amarillos a verdes, se reduce el ausentismo laboral, se reduce los pedidos de adelanto de salario a mitad de mes, aumenta la fidelidad a la empresa, aumenta la estabilidad y la motivación de los funcionarios. Nuestro objetivo es un mundo de capitalismo sin pobreza y de igualdad de oportunidades, pero dirigido por el sector privado. Hoy en día la tecnología nos permite sacar el monopolio que tenía el Estado en los programas sociales a que las empresas mismas podamos llevar a cabo estos programas porque las empresas son más eficientes, son más innovadoras que el sector público y tienen un interés genuino en mejorar la productividad de su mano de obra. Tampoco ahí entra la politiquería, tampoco ahí entra la manipulación de las transferencias monetarias condicionadas con la compra de votos y la explotación de los grupos sociales más vulnerables. Es muy fácil conocer los detalles del semáforo de eliminación de pobreza, pueden entrar en internet y buscar semáforo de eliminación de pobreza, tenemos muchas publicaciones, tenemos muchos Facebook, Instagram, muchas redes sociales, en inglés se llama poverty stoplight, o sea que es muy fácil, nos llaman y nosotros ya tenemos el semáforo de eliminación de pobreza traducido a más de 15 idiomas, tenemos en ruso, en chino, en hindú, en inglés, en español, en portugués y estamos realmente en todo el mundo, así que también ya hemos adaptado lo que significa ser no pobre para el sudeste asiático, en Indonesia o en Malasia, para Brasil, para México, para Estados Unidos, los indicadores son los mismos, pero los niveles son diferentes, por ejemplo, en Paraguay, que es un país pobre, para ser no pobre en agua, basta tener un grifo de agua tratada en la casa, en Estados Unidos para ser no pobre en agua, tú tienes que tener agua fría y caliente saliendo de todos los grifos, bueno, pero el agua significa en algunos casos por ejemplo, trabajando con poblaciones negras en Nueva Orleans, en Estados Unidos, me han dicho acá nosotros no tenemos trabajo infantil como en algunos lugares de América Latina que tienen cañaverales y llevan a los niños a no dejarlos solos en la casa, pero nosotros en ese caso dice, saquen eso pero pongan otro indicador de pobreza que es muy americano que es el encarcelamiento juvenil, uno de cada tres jóvenes negros en algunas partes de Nueva Orleans van a la cárcel antes de cumplir los 25 años, cada país tenemos nuestros problemas, cada país también tenemos nuestras oportunidades, lo importante es que la familia negra de Nueva Orleans sea dueña de la definición de lo que significa ser un joven negro no pobre en Estados Unidos de acuerdo a sus perspectivas y no a lo que pueda decir su gobierno y así en todos los países del mundo. de la cárcel 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 Gracias por ver el video